¿Qué significa la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? El activista en Derechos Humanos ve una gran oportunidad de vida personal y profesional el llegar en esta ciudad, que además es la mía, a ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Los retos son los mismos retos que tiene la ciudad y el principal ahorita es ver cómo volvemos a centrar las decisiones alrededor de las víctimas y en esa lógica avanzamos. Tenemos todavía una brecha que tiene que ver con la brecha de género en cuestiones tan sencillas como los puestos de poder político o tan complejas como los puestos laborales. Entonces, esta brecha tenemos que trabajarla, tenemos que ir avanzando en eso. La transversalidad de género en la Comisión va a tener que ser una constante y tenemos problemas que emergen en ciudades como la nuestra, como puede ser el embarazo adolescente, todavía lo que son buena parte de las recomendaciones de la Comisión que tienen que ver con violencia obstétrica y este tipo de agendas. Lo importante es que todo lo que se haga, se haga a partir de un diagnóstico y eso es lo que vamos a proceder a hacer llegando. El trabajo con la niñez no es un trabajo exclusivo de los pedagogos, es un trabajo de derechos, es un trabajo de igualdad sustantiva, al igual que el trabajo de género. Vamos a poner mucho énfasis de que primero los derechos desde la primera infancia. Sí quiero agregar algo aquí exactamente con este medio y para mí es un orgullo ser articulista experta de Mujeres Más y espero que podamos con este que es igual mi casa poder avanzar en esta agenda.